Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del desistimiento en un contrato laboral. Y sí amigos, seguramente no habréis oído hablar del desistimiento en un contrato laboral porque habitualmente solo oímos hablar de despidos, pero debemos saber que hay algunas circunstancias en las que el empresario puede desistir de un contrato sin necesidad de que se produzca un despido. Y bueno, pues tiene unas condiciones diferentes, sobre todo en indemnización, preavisos, etcétera, etcétera, que tendría un despido. Así que vamos a verlo. ¿Y qué es el desistimiento de un contrato laboral? Bueno, pues es una manera de extinguir una relación laboral, en este caso por parte del empresario, de manera unilateral, por precisamente una falta de confianza en ese trabajador. Pero bueno, ahora veremos que este desistimiento no es aplicable a la mayoría de los casos ni a la mayoría de los trabajadores y fundamentalmente va a afectar en tres casos muy concretos. Hablamos de esos periodos de prueba que no se superan, en los que se puede producir ese desistimiento del contrato. También hablamos de los contratos de alta dirección, en los que hay esa opción de desistir del contrato si efectivamente ha habido una pérdida de confianza. Y por último, el desistimiento que se puede producir en el sistema especial de trabajadores empleados del hogar. En ese caso, sí se puede desistir del contrato y bueno, no hace falta despedir a nuestro trabajador, sino que bueno, podemos simplemente desistir y bueno, pues las implicaciones son mucho menores y además se reduce esa indemnización que tendremos que pagar. Características del desistimiento. Bueno, pues el desistimiento, como os he dicho, es una de las maneras de poner fin a una relación laboral de manera unilateral por parte del empresario y como ya hemos visto, en tres casos muy concretos, por no superar ese periodo de prueba, a los que están dentro de ese régimen de alta dirección, el sistema especial de los altos directivos y también en el caso del sistema especial de los empleados del hogar. Pero, ¿cuáles son las características de este sistema? Y es que uno de los problemas que tenemos con el desistimiento es que también se puede producir en paralelo un despido y por eso la ley lo que dejo muy claro es que una de las características que tiene que tener el desistimiento para ser válido es que deje muy claro que estamos ante un procedimiento de desistimiento y no un procedimiento de despido y para eso, bueno, pues hay que cumplir una serie de condiciones y de requisitos que marca el desistimiento para tener valor legal. Primero, el preaviso. Primero, deberemos dar un preaviso de siete días cuando estemos hablando de una relación laboral inferior a un año, un preaviso de veinte días cuando estemos hablando de una relación laboral que supere el año y, bueno, luego en el caso de la alta dirección tendremos que dar un mínimo de tres meses de preaviso. Indenización. La indemnización será de siete a doce días por año trabajado y, bueno, con un máximo de seis mensualidades acumuladas. Entonces, estaríamos hablando de, bueno, una indemnización que en el caso de la alta dirección pues puede tener otras indemnizaciones que así se pacten en ese contrato de alta dirección. El trabajador que entienda que no está ante un desistimiento de un contrato, bueno, pues puede reclamar ante la autoridad judicial para que finalmente sea calificado como un despido, en este caso un despido improcedente. Desistimiento en el periodo de prueba. Bueno, pues para eso existe el periodo de prueba dentro de los contratos, para, bueno, pues que las dos partes se conozcan y, bueno, pues que puedan fijar un entorno de relación laboral a medio o largo plazo, si, bueno, pues así conviene a ambas partes. Importante saber que para que exista un periodo de prueba, bueno, pues tenemos que remitirnos a ese convenio colectivo que nos afecta y ahí podremos ver, bueno, pues cuáles son esos periodos, si tenemos posibilidad con el tipo de contrato de tener periodo de prueba y, muy importante, lo tendremos que poner por escrito en el contrato que existe ese periodo de prueba y de cuánto tiempo es el periodo de prueba. A partir de ahí, si no supera, bueno, pues nuestras expectativas en ese periodo de prueba, podremos desistir de ese contrato y, bueno, el trabajador no tendrá derecho a ninguna indemnización y el empresario no tendrá que dar ninguna razón específica para el desistimiento. Y sí, amigos, hay un tipo adicional de desistimiento que es, bueno, el suscribirse a este canal del emprendimiento. No vas a tener que desistir en la vida. De hecho, ya te digo, suscribirse es gratuito. Le das a la campanita, aceptas las notificaciones, te van a llegar todos los vídeos que publicamos. Tú eliges cuáles quieres ver y cuáles no. ¿Qué te gusta? Le das un like, haces un comentario, lo envías a tus amigos. Porque al final, entre todos, tenemos que conseguir que esto del emprendimiento pues sea más sencillo y, bueno, pues podamos entre todos generar riqueza y crear puestos de trabajo, que es de lo que va todo esto. Así que mira, por aquí abajo, pum, pum, tendrás un señor, le das, te suscribes y si no, ¿dónde pone abajo? Suscribirse. ¡Pah! Importante, 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 la campanita. Si ya estás suscrito, comprueba la campanita, que estén todas las notificaciones porque si no, te vas a perder vídeos. Y luego dirás, ¡jo! Si hubiera visto este vídeo antes. Suscríbete. Desistimiento de la alta dirección. Bueno, pues la relación laboral de alta dirección tiene una serie de peculiaridades, entre ellas que el empresario puede desistir de ese contrato laboral simplemente porque considera que ha habido una pérdida de confianza en ese, bueno, pues alto directivo de la compañía. Las características y la regulación que, bueno, pues que fijan las reglas del juego para esta relación laboral de la alta dirección se recogen en el Real Decreto 1384 barra 1985 que, como os digo, regula estas características de la alta dirección. ¿Y cuáles son los requisitos para poder desistir de un contrato de alta dirección? Primero, se debe comunicar por escrito. Segundo, el preaviso será de tres meses como mínimo y podrá ir hasta los seis meses dependiendo, bueno, pues de esa duración del contrato. A partir de los cinco años podríamos ir hasta los seis meses de preaviso. Y tercero, la indemnización mínima será de siete días por año trabajado con un máximo de seis mensualidades. Eso sí, siempre puede ser modificado por la negociación que se lleve a cabo a la hora de firmar ese contrato de alta dirección. Y también el directivo podrá impugnar este desistimiento, sobre todo si considera que no se han cumplido estas normas de haberlo presentado por escrito, haber dado el preaviso, la indemnización, o simplemente porque considere que no es un desistimiento, sino que es un despido. Lo puede reclamar y a partir de ahí será la autoridad laboral la que decida. ¿Desistimiento empleados del hogar? Bueno, pues aquí hablamos de otra relación especial, relación laboral especial, en este caso de los empleados del hogar, en las que, bueno, pues sí está permitida esta figura del desistimiento por parte del empleador de esa relación laboral. Estamos hablando de que, bueno, pues este tipo de relación laboral está detallado en el Real Decreto 1620 barra 2011, que lo regula y que, bueno, pues incluye, como decía, ese desistimiento como una de las maneras de rescindir la relación laboral. Pero, como siempre, tenemos que cumplir una serie de normas para que ese desistimiento, pues tenga validez legal. Primero, deberemos comunicar por escrito esa decisión de desistimiento de la relación laboral. Segundo, preaviso de seis horas para contratos inferiores a un año y a partir de un año de 20 días. Tercero, indemnización de 12 días por año trabajado con un máximo de seis mensualidades. Cuarto, el trabajador tendrá derecho a una licencia semanal de seis horas para buscar un nuevo trabajo. Y quinto, el empleador podrá sustituir ese preaviso por un aumento en la indemnización equivalente a esos días que no se ha preavisado según marcaba la legislación. Y, por último, debemos saber que el trabajador puede impugnar este desistimiento y volvemos de nuevo a que será la autoridad laboral la que decida si se han cumplido las normas y los requisitos que exige el desistimiento. Y, bueno, pues si no es así, pues seguramente podrá ser declarado como un despido improcedente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante esto del desistimiento, que es una figura que se conoce poco, que fundamentalmente a las empresas les puede afectar por el tema del periodo de prueba y, bueno, pues con los altos directivos. Y que a los particulares que tienen empleados del hogar, pues sí es una figura que les facilita mucho el poder rescindir de esa relación laboral de una manera más sencilla y con una indemnización menor. Así que, bueno, te voy a pedir algo que no implica que tengas que desistir de absolutamente nada, simplemente que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este la cabeza, que aceptes las notificaciones y, bueno, pues si lo que quieres es seguir aprendiendo de todas estas cosas que tienen que ver con el mundo laboral, aquí te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.